Los mamones también con la red, con lo que tiene yo, no aparece ya. ¡Melojo! Castillos, sol y arena Todo lo que me hallo Estás aquí Todo lo que veo Es cosecante Vivo el corazón de Dios Sigo siguiendo Con las penas Y se ve el sueño y no me vuelvo Y el que fue lo que ya no cae Todo lo que me canto es tan misterio Todas las acciones son la misma Vivo el corazón de Dios Y el que me canto es tan misterio Todas las acciones son la misma Vivo el corazón de Dios Y sigo siguiendo Con las penas Y se ve el sueño y no me vuelvo Y el que fue lo que ya no da miedo Y se ve el sueño y no me vuelvo Y se ve el sueño y no te lo que ya no da miedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!